Hola amigos, bienvenidos una vez más al canal, empezó ya un nuevo mes y con ello grandes novedades para el mundo de Dragon Ball y este mes vaya que tiene la pinta de ser quizá el mejor de este año ya que como muchos han de saber es muy pero muy probable que el primer trailer oficial de la nueva película de Dragon Ball Super Super Hero pueda ser lanzada dentro de poco, bueno como cada mes durante los primeros días te comparto una infografía con un calendario con todos los próximos estrenos, días festivos, novedades y más que involucran a la franquicia de Dragon Ball esta es una sección por ahora no muy popular en el canal pero que personalmente considero que este es uno de los videos más importantes con mucho valor agregado para los fans de la serie así que agradecería bastante si dejas tu me gusta en este video como apoyo y si puedes también compártelo con un amigo que también sea fan de la serie y así puedan ver todos estos próximos estrenos que ves en pantalla así que bueno, todo lo que veremos en el universo de Dragon Ball en el mes de octubre, comencemos vamos ahora mismo en detalle, comenzamos con el día 3 de octubre, en este día será estrenado el manga de Dragon Ball Heroes a través de la revista Saikyo Jump como ya lo había explicado en varios videos atrás, ahora los capítulos del manga de héroes están estrenando cada mes antes era bimensual, pero desde el mes de agosto ya tiene un ritmo mensual y la trama sigue la misma historia que estamos viendo en el anime promocional aunque ligeramente un poco más atrasada en algunos aspectos, porque bueno, están detallando mucho mejor todo lo que no pudimos ver en el anime promocional que tan solo dura 8 minutos mientras que en el anime promocional ya concluyó con la derrota de Goku Black fase 3 en el manga apenas estamos viendo en detalle la batalla individual de cada uno de los guerreros Z enfrentándose a los secuaces de Fu, como lo fue por ejemplo Krillin contra el Dr. Willow o Gohan contra Bojack por si aún no has visto el capítulo del mes pasado de septiembre, lo estaré dejando aquí en la descripción pero también recuerda que ya hice un review del mismo en el cual justamente destacamos la batalla de Gohan contra Bojack despertando una increíble transformación para Gohan después de que este se enojase al enterarse que Bojack había asesinado a su propia hija, a la pequeña Pan bueno, te lo dejo aquí en la descripción del video nos vamos ahora al día 7 de octubre posiblemente este sea el mejor día de este mes y es porque se ha confirmado oficialmente que Dragon Ball Super Super Hero estará presente en la New York Comic Con de este año a celebraros en la fecha que te acabo de mencionar bueno, la New York Comic Con es similar obviamente a la Comic Con de San Diego la cual aconteció en julio y también nos revelaron detalles sobre la película pero limitándose apenas a un pequeño teaser trailer y también al nombre de la misma, Dragon Ball Super Super Hero por ende, esperemos que ahora en este nuevo panel nos puedan ofrecer algún material adicional ya sea por ejemplo algún póster promocional o quizá más diseños de los personajes no lo sé, quizá ahora los diseños de Goku, Vegeta o algún otro personaje principal o si quieren ir más allá incluso podrían presentar ya al villano principal pero definitivamente lo que creo que muchos están esperando es sin duda la llegada de un posible trailer oficial lo que nos presentaron la vez pasada apenas fue un teaser trailer donde pudimos apreciar un poco de la nueva animación habría que constatar todo esto justamente con un trailer completo de aproximadamente 2 o 3 minutos yo creo que ya va siendo hora de que salga un primer trailer ¿qué opinan ustedes? así que atentos a este día recuerda que estaré cubriendo absolutamente todo lo que se anda revelando ese mismo día a través de mi cuenta de Twitter y ya más adelante verás un resumen de todo aquí en el canal nos vamos ahora a los días 11 al 14 de septiembre acá ya hablamos sobre el manga de Dragon Ball Super la línea canónica del universo creado por Akira Toriyama y continuado por Toyotaro como sabemos los primeros borradores del manga se suelen estrenar entre estos días dándonos unos 8 a 10 páginas del manga pero con una calidad obviamente no terminada por algo son solo borradores pero que son más que suficientes para adelantarnos de qué se tratará este próximo episodio y este episodio es completamente espectacular ya que muy posiblemente veríamos un flashback sobre Bardock a través de Monahito o Granola tengamos en cuenta que el capítulo pasado concluyó justamente con bastante hype para toda la comunidad Monahito reveló que hace 40 años Bardock había salvado a Granola habrá que ver cómo se llevaron a cabo esos acontecimientos ya lo sabes borradores del manga entre el día 11 a 14 de octubre nos vamos ahora a los días 15 al 19 de octubre estos días amigos son muy peligrosos si es que no quieres comerte ningún spoiler así que te recomiendo agendar esta fecha como roja pues casi todas las redes sociales se inundarían de posibles spoilers principalmente del manga de Dragon Ball Super en especial en Twitter y también recordarte que el buen Ryokuta el usuario de Japón que tiene acceso al manga mucho antes que nosotros comparte también su propio resumen en su página web la cual luego es replicada por muchos usuarios incluyéndome también aquí en el canal así que a tenerlo muy en cuenta y si te gustan los spoilers ya que te motivan a seguir viendo el capítulo o a desearlo mucho más pues adelante entonces estas fechas son significativas para ti nos vamos ahora al día 20 de octubre este día sin duda también es uno de los más esperados ya que será estrenado el capítulo completo del manga de Dragon Ball Super al cual le corresponde el episodio número 77 es increíble como la serie nos tenga a todos tan pendientes por un capítulo que tan solo sale una vez al mes logrando que el hype aumente también cada vez que lo tenemos cerca y pues si el capítulo 77 es bastante esperado porque revelará que pasará con Goku y Vegeta y Granola después de que los tres llegaran a sus límites pero lo más intrigante es también saber cómo fue que Bardock salvó a Granola esta historia la conoceremos de la mano de Monahito quien seguramente continuará explicando todo lo que sucedió hace 40 años pero más emocionante aún es también ver cuál será la reacción de Goku al conocer esta historia sobre su padre continuamos todavía con el 20 de octubre y resulta que el manga no es lo único que será revelado este mes sino que como ha estado sucediendo últimamente también se va a revelar información relevante sobre la película más allá de lo que vamos a ver el día 7 de octubre en el panel de la New York Comic Con aquí también la V-Jump suele compartir detalles sobre el filme de hecho con la película de Dragon Ball Super Broly también sucedía lo mismo la revista V-Jump compartía poco a poco los diseños de los personajes que aparecerían en la película comenzando obviamente por los más básicos como son Goku y Vegeta y más adelante ya compartiendo de personajes un poco más secretos por así decirlo como lo fueron Broly, Paragas o Freezer esperemos que la V-Jump esta vez sí comparte información relevante sobre la película lo único que ha mencionado hasta ahora estos dos últimos meses han sido detalles básicos como contándonos qué pasó en las películas pasadas y por último para concluir esta infografía también no podemos destacar a Dragon Ball Heroes en teoría será estrenado en el mes de octubre no creo que esta vez lo retrasen para el próximo mes lo malo es que todavía no hay ninguna fecha solo se sabe que será estrenado en cualquier momento de este mes en el anime promocional ya concluyó la batalla de Gogeta contra Goku Black dejando que tanto Goku y Vegeta y los demás salgan de este falso universo número 7 pero aparecieron repentinamente ante la ubicación del árbol sagrado y curiosamente ahí también apareció Fu quien ahora porta una ala oscura dándonos la impresión de que puede haberse fusionado quizá con Dogi Dogi el ave sagrada maligna son muchos misterios la verdad que de momento no sabemos cómo se desarrollará la trama ya veremos qué es lo que sucede ahora posiblemente nuevos villanos aparezcan ya que Fu está acostumbrado a traer villanos del pasado para que lo apoyen y ahora no tiene ningún apoyo ya que todos fueron derrotados eventualmente así que ya veremos qué nos depara el futuro de Dragon Ball Super y Dragon Ball Heroes próximamente y bueno amigos hasta aquí con la infografía de Dragon Ball de este mes como siempre gracias por ver este vídeo y hasta la próxima